Dice, bisectrices de los ángulos formados por la recta... ¿Puedes seguir hablando? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿No? ¿Te ríes? ¿Te hace gracia o qué? ¿Tú lees a alguien que está trabajando? El otro hijo, ¿no? Cuando alguien trabaja se le molesta. Yo creo que a un camarero tú vas y le molestas. ¿Vale? Pues sí. Te pone la zanca ahí y a ver si claro. Te ha sacado un social, ¿eh? X es igual a... Quiero estudiar, ¿eh? No tenía que pagarme mi padre clave ni nada. Claro, yo es que soy inteligente. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a cerrar de aquí. Lo que es A, lo que es B y lo que es C. ¿A es el coeficiente del que está llevado al cuadrado? Eso. ¿Será que no tiene nada que le he río a poder estar estudiando? ¿B? ¿Cuál es el coeficiente de la... B es el de la A. Menos 6. ¿Y C? Ahí está. Pues entonces... Bicestría. A ver, yo voy a dibujarla. Yo no sé hacer esto, ¿eh? Tengo borrita así. ¿Vale? Bicestría. Es la que parte ángulo en dos partes iguales. Esta es una. Menos 6 al cuadrado. Menos 4 por... Menos 4 por... Y esta 2. Pero nosotros hacemos la de... Partido por 2 por 1. No, ya sé. La distancia es la misma, pero... La distancia de la bisestría. Ahí va. La distancia de X a R1 igual a... A las dos rectas es la misma cierta. Ahí va. Entonces, nosotros buscan los puntos cuya distancia a las dos rectas es la misma cierta. O es un punto cualquiera. El que quiera. El que quiera. El que quiera. Es un punto que le llamo... ¿Cómo le llamo? A. Y la componente ¿cómo le llamo? ¿A qué le llaman X y del tiro? A qué le llaman X? A ¿Qué le llaman X? Es decir... 6 más... Entonces, la distancia de este punto a esta recta, ¿cuál es? La misma que la de... La escribí la forma, sería 5X más I más 3, valor absoluto, partido raíz de 5 al cuadrado por 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Y eso tiene que ser igual que la distancia a 2. Ojo, si aquí dentro de la live te da negativo, entonces la ecuación no tiene solución. Todo tiene solución menos la cual. Sí, solución. Y ahora eso solo tiene un pequeño problema. ¿Cuál es? Pues entonces yo, justo aquí... Ahora, aquí me queda. Y ya está. ¿Vale? 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 ¿Cuál es la opción? ¿Qué te pasa? Que yo, esto es una distinta. ¿Y tú? ¿Qué es la opción? ¿Para cómo resuelvo esto? Pues esto tiene dos soluciones. Que los dos sean iguales. Que los dos sean iguales. Que los dos sean más. 7. O que uno sea más. Que es lo mismo. Está. O que uno sea positivo y otro negativo. Que también valdría. Si los dos son negativos, es el mismo caso que este. Y si este negativo sea positivo, es igual. Así que este fuera igual. Este se pone a suelo. Y esto el dos se pone hasta asunto. Pero es decir, ¿qué es lo mismo? Venga. Por ejemplo, no sé. A es igual que el valor absoluto de B. Puede ser que los números sean B igual a A igual a B o A igual a menos B. Ah, hostia. O sea, 3 igual a menos 3 es el valor absoluto de B. Y 3 igual a 3 también. Y esto sí. Y menos 3 igual a 3 también. Y menos. Pero para que este es el mismo y este es el mismo. Sí, sí, sí. Y te quedan dos ecuaciones aquí preciosas. Que son lo de resolver. Que son esta y esta. La verdad es que es un poco de... Cuñazo. Ah, no. Sí, una recta. Es una recta. Vale. Y te da la ecuación de una recta. No la hace... Pasa. Ojo, ojo a ti. Es... Y ahora cojo. Te da aquí la pago para acá. Es todo. Ojo, ojo, ojo es igual a... Ahí está otra. Y una de las primeras. Sí, una de las primeras. Vamos. Y yo quería 5. 25 entre 3. Joaquín, ya has ligado bastante por aquí, ¿no? Porque he pedido un tip, pero con nada. Lluís. ¿Y? Para allá. No, no, perdona. No tengo por qué pararlo. A 8. ¿Vale? No, no. Estoy quedando tranquilo. Yo no te digo que te traigas tu propio material, por favor. Y que no molestas los demás. Ojo, que no te pierdas tu tiempo y después que por lo demás. No te pido eso. Vamos. Y que molestas. Espérate tú. Vamos a los 25. O no te equivoques. Entre 3. A 8. 8 por 3 y 4. Yo en el segundo. No.